Nos encontramos en la vereda La Indiana, en esta vereda se han hecho varias obras transversales, con esta ajustamos 30, unas con tubo Novafort y otras con tuboría hecha por la misma comunidad con el material de la aso comunal. Estamos muy contentos porque las obras transversales son la vida de una vía como las que tenemos en nuestro municipio. Gracias a la comunidad yolombina, a todas las juntas de acción comunal que han puesto su granito de arena para que sus vías siempre estén en buenas condiciones. Ha sido una elegancia estas obras, han sido duras pero han quedado muy buenas, hemos quedado muy contentos. Toda la comunidad está muy contenta. La administración a nosotros nos ha escuchado y nos ha aportado es demasiado. Tenemos el convenio de la arrocería, la placa huella y las obras transversales. Me siento orgullosa de tener un alcalde de 1A. Para mí es 1A porque hay comunidades que dicen que no, que el alcalde sí sirve. Lo que pasa es que nosotros como presidentes, si no tocamos puertas, no gestionamos, ¿qué vamos a hacer?